Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la Volkswagen y de Bass GTX que se deja atrapar precisamente por Venom en su último comercial y bueno, como sabemos la última campaña promocional de este monovolumen totalmente eléctrico incluye su aparición estelar en la nueva película del villano alienígena del universo Marvel y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos las películas sobre todo si están ambientadas hoy en día son también un buen escaparate para que los fabricantes automotrices se emplacen sus últimas novedades y bueno, y es que cuando esto se practica con un blockbuster como son las producciones del universo de superhéroes Marvel, es bastante sencillo transformar un automóvil en objeto de deseo para millones de espectadores y bueno, así ocurrió con el añorado Audi R8 con la trilogía de Iron Man y ahora la marca automotriz multinacional alemana Volkswagen la que se ofreció a motorizar a Eddie Brock y su inseparable compañero Sibionte, el conocido Venom o Veneno como se le conoce precisamente en España y bueno, durante su última aventura en la gran pantalla la película Venom, el último baile, eso sí, así es, los tiempos cambiaron y por ello este villano transformado en un antihéroe va a manejar la IDVAS GTX espaciosa y silenciosa como ella sola pero al mismo tiempo radical cuando es necesario y bueno, en su comunicado la filial de vehículos comerciales del automotriz multinacional alemana Volkswagen detalla que la IDVAS GTX va a aparecer con un papel destacado de la nueva película Marvel y bueno, un cameo del cual no se trascendió ninguna imagen lógicamente para avistar un spoiler de la trama pero que lleva aparejado un nuevo comercial que sí está disponible en el canal oficial de la automotriz multinacional alemana en YouTube cuyo enlace se encuentra aquí y bueno, bueno, en el mencionado anuncio Eddie y Venom vagan unidos por el desierto cuando se encuentran con la IDVAS GTX y bueno, el impulsivo simbionte pasa su tejido sobre la carrocería de este monovolumen totalmente eléctrico antes de animar a su compañero encarnado, como todos saben, por Tom Herdy para ponerse a su mando y seguir con su camino y bueno, como todo lo que Venom toca la IDVAS GTX cambia su color rojo por un negro profundo que aporta carácter agresivo a esta furgoneta tan apta para los viajes relajados como los espirituosos y bueno, en vano así demuestra su potencia que tiene 340 CV su chasis con tarado más deportivo, su aceleración de 0 a 100 km por hora que tiene 6,5 segundos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao